¡Hola! Estamos en camino ¡Hola! Ay, espérate, voy a chocar Vamos en camino a A Mecameca A Mecameca A comer, a pasar el día Y pues a ver A ver A ver A ver qué A Cruz No, verdad, ahora no vamos a ver a Cruz Entonces, pues les grabaremos un poquito Para los que no conozcan a Mecameca Mucho malo Pues así es, a ver cómo nos va Vamos a comer Sesina, bellecapisla Para la barriga Traigo mi prioridad de Roger Roger se quedó No, pero se porta mal No puede venir El Roger si viniera aquí ya se hubiera aventado A medio camino Entonces ¿A medio qué? Camino Entonces, pues sí Les grabaremos un poquito Lo pasaremos padre Y pues vendrán con nosotros Como siempre Quissá Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Es todo por hoy. Gracias por ver el video. Adiós.